Hoy es un día importante para nosotros y especial. Todos los posaños saben que para nuestra gestión siempre estuvo al tope de las prioridades posicionar a Posadas como ciudad universitaria y posicionar a Posadas como ciudad de evento. La verdad que después de tres años de trabajo ambas cuestiones lo hemos ido logrando y cristalizando. Posadas pasó de tener 18.000 alumnos de educación superior a tener cerca de 32.000, 34.000 alumnos y hemos pasado de tener entre 40 y 80 eventos y congresos en el 2015 a tener el año pasado 204 eventos. Ambas cuestiones significan una mejora en la calidad y mejora en nuestra economía, una economía golpeada. Y hoy la firma de este convenio lo que intenta hacer es este encuentro entre dos espacios que son parte del futuro de Posadas pero que nosotros queremos que sean constructores de este presente. Por un lado la Universidad Gastón Dachery con la cual ya venimos trabajando en distintos proyectos va a llevar adelante un proyecto de investigación para analizar los niveles de competitividad en nuestra ciudad entendiendo las dificultades y muchas de las dificultades son obvias pero también intentando hacer un trabajo académico que nos permita a nosotros tener herramientas para después aplicar y mejorar la competitividad del rubro gastronómico. Eso es importante para Posadas porque sin lugar a dudas uno de los lugares que nosotros pretendemos crezca es el gastronómico como el hotelero y hacerlo que ese conocimiento que se genere en nuestra ciudad sirva para cambiar la vida de los Posadas. Así que bueno, en un día tan importante como este que es vincular a la academia, al conocimiento, a esa idea y a ese concepto de Posadas como ciudad universitaria con el sector privado a partir de AMBRA y al hacer a AMBRA su vocación de siempre trabajar en conjunto hemos tomado la decisión de no seguir siendo comentaristas de las dificultades. Intentar nosotros buscar cuáles son las cuestiones que nos permitan a nosotros mejorar y la verdad que yo valoro mucho porque lo estamos haciendo lo estamos haciendo juntos, que es vincular el turismo y vincular la academia con el mejoramiento de la calidad de vida de los Posadas. Al margen del marco normativo, jurídico e impositivo de los dos países que es muy diferente ¿hay muchas cosas que se pueden hacer? Yo no tengo ninguna duda y si yo creería algún día que no se puede hacer nada la verdad que hay que dedicarse a otra cosa. Yo siempre soy un convencido que los que estamos en gestión y cada uno y a ustedes les pasa en la vida, siempre pasan cosas. Ahora, no te podés quedar solamente en que pasan cosas sino que uno cambia las cosas cuando las hace. Nosotros las estamos haciendo y las estamos haciendo juntos y eso es lo que estoy queriendo valorar y poner hoy en valor. ¿Hay cuestiones que exceden a nuestra posibilidad? Sí, yo he sido una persona que vengo reclamando y sigo sosteniendo la aplicación del artículo 10 de la ley de Pymes que nos diera la competitividad a partir de herramientas que no tenemos nosotros, que tiene el gobierno nacional que es quien lleva adelante las políticas fiscales de mayor peso sobre el privado pero también de las cargas sociales esas cuestiones obviamente no han tenido el eco que nosotros hubiéramos pretendido pero la verdad que tampoco nos vamos a quedar a pesar de eso, hemos trabajado con el gobierno de la provincia con medidas que permitan incentivar el consumo e incentivar la actividad los ahora son una clara demostración nosotros el año pasado tomamos decisiones ningún lado al no cobro de mesas y sillas para el rubro gastronómico permitiendo a los que inician la actividad económica un tiempo de gracia en el pago hace muy poquito hemos presentado el fondo crédito Posadas que hoy ya tiene una solicitud de crédito de cerca de 90 postulantes para financiar a empresarios y comerciantes de nuestra ciudad así que vamos a hacer a nuestra herramienta sabemos que la cuestión está compleja está difícil pero la verdad que tenemos la decisión de seguir superándonos y hacerlo nosotros todos juntos y la verdad que eso es lo que me llena de alegría un día como hoy tuvimos una buena jornada de carnaval el feriado fue un buen cierre digamos pero bueno, nosotros como todo rubro en la Argentina sabemos que la situación económica no está fácil estamos trabajando esto que estamos firmando ahora es una parte para salir adelante para ser más competitivo estamos operando todo se complica por ahí los altos costos están complicando digamos en la situación como por ejemplo la luz, el agua, el gas viste que ahora viene el frío entonces es complicado y nosotros viste con el tema de la tarifa no es que vamos a la par sino que la tratamos de mantener y tampoco en nuestra actividad tanto gastronómica como hotelera tampoco hubo grandes despidos por ahí no estamos tomando gente pero estamos haciendo el esfuerzo de no despedir gente pero bueno, tenemos esperanza digamos que esto mejore es un año de elección así que es un año típico estamos en la expectativa de ver qué pasa ¿qué se espera para Semana Santa? no, y Semana Santa es una fecha encuesta tanto como Carnaval es una fecha fuerte yo creo que va a ser como siempre una buena Semana Santa también se suman los eventos está el futsal para las provincias le viene muy bien es una semana viene tanto gente a jugar estas delegaciones que realmente van a mover la economía como la acompañante y como los fans digamos del futsal o sea que cada evento que hay es muy bueno bueno también se corrió el turismo carretera por las elecciones de junio y se corrió a julio así que pero falta todavía ¿viste? falta unos meses y bueno esperamos que con estos eventos digamos la ciudad y tanto también la provincia tenga una buena temporada un buen año por lo menos para pasar al margen de afectar obviamente a la economía doméstica el dólar alto hace que la provincia y la ciudad sea competitiva para turismo internacional ¿cómo fue el verano en la ciudad de Posadas en lo que hace Brasilero Paraguano simplemente que venía de fuera no viene como vos decís como el dólar más alto tiene el extranjero viene porque le resulta muy atractivo en lo económico en la ciudad aparte los productos argentinos digamos son muy valorados por lo extranjero y tanto por lo brasileño les gusta nuestra gastronomía les gustan nuestros productos nuestros vinos empezamos a ver gente de Paraguay que antes por ahí no venía en Carnaval vinieron muchos de Paraguay de Asunción sobre todo que antes se quedaba en la encarnación por la hotelería nueva que había y empezamos a ver en Posadas otra vez o sea que ojo por ahí el dólar este ya no le quedó tan atractivo pero bueno todavía sigue siendo alto lastimosamente pasa que cuando sube el dólar suben los precios o sea entonces ahí es donde se complica todo bueno el convenio es un convenio específico para trabajar la investigación sobre la competitividad de bares y restaurantes de la ciudad de Posadas con respecto a encarnación ¿no es cierto? nosotros vemos las colas y vemos que hay mucha gente que gusta de ir a comer en la ciudad que está que es nuestra hermana digamos pero nosotros como como ciudad tenemos que plantearnos y tenemos que revisar el servicio y mejorar o ver qué parte nos está faltando bueno para eso necesitamos tener estos datos desde la municipalidad desde las diferentes direcciones y desde AMBRA que es la asociación que los nuclea dar datos por ahí genera cierta bueno resistencia pero si no los das también no podés saber qué te está pasando entonces esta es una concientización este acto de convenio de firma es una concientización de que es para mejorar para ser más competitivo para que la ciudad sea una verdadera ciudad también turística con un buen servicio en esto eso es y este trabajo de investigación va a ser realizado por estudiantes graduados tiene dos patas el tema de que el docente genera el proyecto y bueno a partir de ahí el estudio en el campo de trabajo lo hace el estudiante y así va aprendiendo los pasos para la investigación y bueno el que genera es el estudiante los recoge el docente y juntos ven cómo está el tema digamos ¿para cuándo esperan tener los resultados? es un trabajo anual o sea nosotros y después de este año se revisa y si hay puede haber una segunda etapa o sea a mediados de año se revisa los datos que tenemos se trabaja en la confección de toda la lista de prioridades digamos a partir de ahí se evalúa si tiene que tener una segunda instancia de la lista ¡Gracias!